Desde muy temprano en la mañana de este martes, se pudo conocer que trabajadores municipales continúan cumpliendo con las labores de instalación del alcantarillado en las diferentes ciudadelas del cantón, considerando que esta gestión tuvo una para de varias semanas, la cual venía generando malestar entre los moradores de los diferentes sectores, quienes veían muy necesaria la reactivación de las labores, debido a que conocen de antemano que los mismos vendrían a solucionar inconvenientes que por lo general se presentan en épocas de lluvias. De esa manera, las personas que se verán beneficiadas en este tipo de obras esperan la celeridad en la combinación de proyectos para disfrutar de un mejoramiento en las condiciones de vida dentro del cantón.